de la ciudad de Andalucía. Podría también haber resultado herida una mujer que pasaba por el lugar, según ha precisado emergencias. Por el momento se desconocen más datos, aunque al parecer los heridos han caído de una quinta o sexta planta. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de bomberos en Málaga, los servicios sanitarios, policía local y policía nacional. Y la policía local de Málaga ha detenido este pasado fin de semana a tres nuevas personas por incumplir las medidas preventivas relacionadas con el estado de alarma motivado por la pandemia del coronavirus. En total sube a 10 el número de arrestados y a 4.290 las personas denunciadas desde que se iniciara el confinamiento. Uno de ellos por robo en un establecimiento comercial después de ser interceptado en calle Héroe de Sostoa y acumular cinco denuncias por saltarse las medidas del estado de alarma. El segundo detenido acumulaba tres denuncias por reiterados insultos y comportamiento hostil hacia viandantes en plena calle del distrito de Churriana. Y el último detenido por incumplir por sexta vez el confinamiento y llevar además una bolsa con sustancias estupefacientes. La policía local de Málaga ha denunciado en las últimas 24 horas a 124 personas por incumplir las medidas preventivas del decreto del estado de alarma. Desde el pasado 16 de marzo se superan las 4.500 denuncias. El número de detenciones sigue en 10, no se ha producido ninguna durante la pasada jornada. Por su parte, 1.033 vehículos han sido interceptados por los agentes de la policía local después de comprobar que estaban circulando de forma indebida. 28 en el último día. Además han sido identificadas casi 35.000 personas.